El bando creativo es una bella casona del tradicional barrio San Fernando de Cali y bajo su techo se reúne un equipo interdisciplinario de diseñadores, publicistas, fotógrafos, animadores y escritores unidos con un firme propósito, explorar las posibilidades de la comunicación audiovisual a partir de nuestra propia identidad en línea con las tendencias creativas y la interactividad de los nuevos medios digitales. Ha publicado más de 1.400 títulos, cuyas portadas son una lección de diseño y sus páginas están diagramadas con la combinación exacta de texturas, puntajes, márgenes, fuentes e interleñado para asegurar una legibilidad perfecta. Julio César, su director ejecutivo, Roberto Caro, nos hará la presentación formal del libro La Sombra del Ruiseñor y del Autor. Julio César ha manifestado en su columna a la que me he referido, rebló en esta traza, que su característica principal a veces cuando pronuncia tres palabras en una semana es la locuacidad. Con ustedes, Roberto Caro. Buenas noches, después de la presentación de Julio César, pues obliga a ser breve. Este es el segundo libro de poemas que le publicamos a Armando Barrona Mesa. El primero fue Poema sobre el viento en abril de 2013, donde el poeta atestigua que, comillas, me escapo en las palabras y el viento, soy un ave errante persiguiendo espejismos. Soy el poema blanco vagando sobre el viento sin dejar huella alguna, ni sombras, ni camino, ni nada. Cierro comillas. En 2013 también tuvimos el agrado de editar el libro de historia Cali Precursor, el cual se ha vendido hasta el momento muy bien. Armando, con humildad, dice ser un poeta y escritor amateur, porque no ha vivido ni de la poesía, ni de la historia, ni de la literatura. Que hacer es que ejerce solo por devoción. Sin embargo, muchos de sus libros se encuentran publicados en la biblioteca virtual Miguel de Cervantes Aérea de España y en la también virtual Luis Ángel Arango del Banco de la República de Colombia. Honores que muy pocos pueden mostrar. Esto quiere decir que sus trabajos, como es natural a su inteligencia y disciplina, están bien calificados por esos dos centros de alto nivel intelectual. Armando Barona Mesa es un escritor compulsivo y múltiple, con un estilo depurado y atractivo y una envidiable cultura. En la actualidad se encuentra terminando un extenso libro sobre la vida del general José María Córdoba, que recoge todo el drama de la independencia colombiana. Ha sido embajador de Colombia en Polonia y de las Naciones Unidas en Nueva York. Fue igualmente senador de la República y representante a la Cámara. Pero desde hace ya largos años se ha dedicado con exclusividad a su profesión de abogado y a su apasionante labor cultural. Entre sus libros se destacan momentos y personajes de la historia, notas del caminante, la separación de Panamá y otros ensayos, el magnicidio de Sucre, los dioses hechiceros, Nariño y Miranda, dos vidas paralelas y Cali precursora. Y los libros de poesía, Ciudad de Corazón Negro, Entre Luces y Sombras, Canciones de Invierno, La Ronda de las Espeldes, Poemas sobre el Viento y este que ahora lanzamos, La Sombra de Luis Emanuel. Quiero agradecer muy fraternalmente a Armando su confianza y el permitirnos oficial como sus ayudantes de parto en sus proyectos editoriales. Muchas gracias. Aplausos